En Miele Jardín Yogar te hacen la decoración floral para cualquier evento o te envían ese regalo para una persona muy especial. Tienen gran variedad de artículos de decoración para el hogar, perfectos para decorar tu casa o para regalar, tanto para él como para ella. Y menaje del hogar a la última para hacerte la vida mucho más fácil. Miele Jardín Yogar, acertarás seguro. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Todavía sin planes para el fin de semana. Caspe realiza esta tarde la conferencia sobre el poeta Miguel Labordeta en la Casa de Cultura. Además en el maestrazgo comienzan desde hoy hasta el 20 de noviembre las jornadas gastronómicas de otoño, con menús elaborados con productos de la temporada. En Torrebelilla mañana se realiza la hoguera del Pilar y cena de alforja posterior. Y además en Alcañiz mañana jornada del 70 aniversario de la cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos. Y además el domingo anillamiento de aves. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio durante este fin de semana. Disfrútenlo, salgan a la calle y sobre todo sean felices. ¿Todavía no tienes tu ramo? Pues ven a encargarlo a Miele Jardín Yogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!